Son las tres en punto de la tarde, esto es Caracolahora, bienvenidos a este avance informativo. Mucha atención, se conoce la primera imagen ya del traslado de la ex congresista Aida Merlano de aquí de la ciudad de Bogotá a Malambo, Atlántico. Nos vamos para la cárcel El Buen Pastor, allí está María Camila Delgado. María Camila, ¿qué se sabe? ¿Qué dice el comunicado del INPEC? Buenas tardes Pablo y usuarios de Caracolahora. Así es, estamos aquí muy pendientes de ese traslado que ya lo confirma el INPEC. Se realizó, déjeme leerle y déjeme mostrarle en ese momento cuál es el panorama aquí en el norte de Bogotá. Dice el comunicado lo siguiente, se permite informar el INPEC que el día de hoy realizó el traslado de la privada de la libertad a Aida Merlano de la cárcel y penitenciaria con alta y media seguridad para mujeres de Bogotá El Buen Pastor a un centro de reclusión militar en Malambo, Atlántico. Dice además este documento, teniendo en cuenta la petición elevada por parte de la defensa de la privada de la libertad y la solicitud efectuada ante la dirección de centros de reclusión del Ejército Nacional para la asignación de un cupo carcelario en un centro de reclusión militar. Así las cosas, añade el comunicado, el traslado se da bajo los principios legales y surtidos los trámites administrativos con la expedición de la resolución al batallón Vergara y Velasco. En este momento se especula, se está trasladando la privada de la libertad a Aida Merlano, la ex congresista, la ex representante a la Cámara al Atlántico, exactamente como ya le mencionábamos al batallón Vergara y Velasco. Dice además el grupo de operaciones especiales del instituto efectuó el traslado bajo estrictas medidas de seguridad y como usted Pablo lo reseñaba, se conoce esa primera imagen y efectivamente se ve a la ex congresista acompañada, fuertemente custodiada, ya trasladándose en un bus del INPEC. ¿Qué fue con total hermetismo? Porque usted está en toda la entrada allí del Buen Pastor y se conoce efectivamente la imagen, más no vimos la salida de esas camionetas, ¿no? Sí Pablo, pues déjeme decirle que Diego Aguilar, nuestro colega, nuestro compañero, él estuvo desde muy temprano, desde las 8 de la mañana aquí en el lugar, precisamente pues estábamos pendientes de ese traslado, pero sí, usted lo dice muy bien, fue congresista. Total hermetismo, con total silencio, bajo perfil, no se ha visto ingresar ni salir ninguna caravana hacia Catán, porque pues recordémosle a los usuarios, Pablo, que digamos el traslado, la ruta es desde aquí, desde la cárcel del Buen Pastor, en el norte de Bogotá, hacia Catán, hacia el aeropuerto internacional El Dorado, al lado, en donde en un avión de la policía pues se iba a trasladar al departamento allí en la capital, precisamente para ser pues ingresada a esta guardia en ciudad militar y en ningún momento, Pablo, la vimos salir, ni desde las 8 de la mañana ni en este momento. Bueno, muy bien, María Camila, finalmente entonces decir lo siguiente, ella es trasladada por solicitud de su abogado, por temas de seguridad, lo pide Miguel Ángel del Río y justamente ella tiene mucha información que tiene que ver con los clanes políticos allí en la costa y por eso piden ese traslado a Malambo, ahí estamos viendo la fotografía, fuertemente custodiada por las autoridades. Pablo, pues seguimos pendientes de cualquier cosa y sobre todo la llegada ya al departamento del Atlántico, a la región del Atlántico, a esperar cuándo llega y si se da el día de hoy. Muy bien, allí también está una periodista de Noticias Caracoles, Lucía, que está pendiente de la llegada de Aida Merlano a Malambo. María Camila, gracias. A usted, Pablo.